¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Mientras el antimadridismo intenta vender que el Barça tiene la mejor plantilla de Europa y que son el equipo a batir, a eso sumémosle también de que venden que Mbappé es el mejor jugador del mundo para echárselo en cara al Real Madrid por no haberlo fichado, la realidad es que Benzema es el mejor jugador de Europa, Carlo Ancelotti el mejor entrenador de Europa, Vinicius Jr. el mejor jugador joven de Europa, Courtois el mejor portero de Europa. Por mucho que intenten desprestigiar y sacar pecho, la realidad es que los mejores están en el Real Madrid aunque eso escueza o intenten vender lo contrario. Porque llevamos ya tiempo teniendo que soportar estas tonterías y el palabrerío barato de darle el reconocimiento a jugadores, por ejemplo en este caso del Barça, que tras hacer el ridículo se le den más mérito a esos jugadores que por ejemplo en el Real Madrid a jugadores que han conquistado la Champions y la Liga. O sea, hasta ese punto estamos llegando. Pero Benzema es el mejor jugador del mundo aunque intenten vender de que Mbappé es el mejor y que va a ser el mejor jugador de la próxima década. La primera en la cara y esperaos cuando Benzema gane el Balón de Oro. ¿Por qué hago esta comparativa? Porque hay mucho debate con el tema de Mbappé, de que si es el mejor, que es el mejor y punto, porque ya está, porque es el mejor. Yo no voy a negar de que Mbappé es un gran jugador, un grandísimo jugador, pero a quien le duela tiene que reconocer que Benzema es el mejor del mundo y que hay otros jugadores que pueden estar a su nivel. ¿Por qué? Porque fijaros la comparativa, ¿vale? Os voy a explicar el doble rasero que se tiene con el Real Madrid, que sin embargo con otros pues no lo tienen en cuenta. Vamos por partes. Por ejemplo, en un debate donde se saca algún jugador del Real Madrid, vamos a poner en este caso a Vinicius Jr., cuando por ejemplo se discute en un debate de que oye, no puedes decir que Vinicius es mejor que este por haber ganado la Champions. Un debate curioso es que, por ejemplo, en programas como El Chiringuito, cuando hay gente que intenta comparar a Ansu Fati, por ejemplo, con Vinicius Jr., cuando hay uno del Madrid que dice, Vinicius es mejor porque lo ha demostrado y encima ha ganado la Champions. Hay gente que dice, no, 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 pero eso no tiene nada que ver. Hay jugadores que han ganado también la Champions y no significa que sean los mejores. Ya, ya, ya. Pero ¿sabéis cuál es la diferencia y el doble rasero? Que cuando meten a Mbappé en la ecuación para hacer comparativas con Vinicius, o el decir que claro que es el mejor del mundo, sacan el tema del Mundial. No, 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 pero es que Mbappé tiene un Mundial, punto. Si Mbappé ya tiene un Mundial, es que no se le puede decir nada. Es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene un Mundial. Ya está. Pero si se dice que Vinicius tiene una Champions, no, hombre, eso no hay que decirlo. Hay otros jugadores que han ganado una Champions y no por eso son los mejores. ¿Veis el doble rasero? Que para lo que les conviene, sacan pecho de un título conquistado por el jugador. Y cuando se trata de otro jugador, no. Vinicius no es mejor que Ansufati. Bueno, ha ganado la Champions. No, no, pero da igual, hombre, la Champions da igual. ¿Mbappé ha ganado el Mundial? Buah, es que Mbappé ha ganado el Mundial, eh. El Mundial lo ha ganado Mbappé, eh. Doble rasero. Si jugadores como Ansufati o Pedri hubieran ganado la Champions, en los debates del chiringuito, estarían comentando que, oye, eh, un respeto que Ansufati ha ganado la Champions y encima ha marcado en la final. ¿Lo hace Vinicius? Bueno, tampoco es para tanto, eh. Hablo de todo esto porque, según, usan lo que les da la gana como argumentos. En el caso de Mbappé, sí, ha ganado un Mundial, pero no por eso ya significa que el jugador lo haya ganado todo en el fútbol o que ya por eso sea mejor que otro jugador joven, como en este caso Vinicius. ¿Por qué? Porque en la Francia que ganó el Mundial con Mbappé, ganaron, obviamente, no solo por Mbappé. Mbappé hizo un buen desempeño, pero eso no significa que él arrastró a toda Francia para ganar al Mundial. Que no os confundáis. Con sus equipos, o sea, con el Paris Saint-Germain y cuando estuvo en el Mónaco, no ha ganado ninguna Champions. Es más, ya ha llegado a una final de Champions y no ha demostrado absolutamente nada. Vinicius, guste más o guste menos, sí lo ha demostrado en esta competición y parece que todavía les cuesta darle ese reconocimiento. La realidad es que están empeñados aquí en decir que Mbappé es el mejor jugador porque sí, porque es el que está de moda y porque hay que decirlo. ¿Veis a lo que me refiero? El doble rasero de utilizar un título como poner en alza a un jugador. A duela quien le duela, el mejor jugador está en el Real Madrid y es Karim Benzema. El mejor jugador joven también está en el Real Madrid y se llama Vinicius Jr. El mejor portero del mundo está en el Real Madrid y se llama Thibaut Courtois. El mejor entrenador del mundo en estos momentos se llama Carlo Ancelotti y está en el Real Madrid. Por lo tanto, el palabrerío barato de vender que el Barça tiene la mejor plantilla de Europa y que son el equipo a batir, os lo podéis guardar porque no engañáis a nadie. Y luego con el tema de Mbappé, uy cuidado que es el mejor jugador de la próxima década, cuando lo demuestre con hechos, porque en una liga de granjeros yo también marco 5 goles, cuando lo demuestre con hechos, en una competición más dura, más fuerte, en una liga más importante, que no hagan el ridículo año tras año en la Champions también, entonces hablamos. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.